Música 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 y si te reparo ver el líder que me iban cambia de decisión por avisar amor y te problème a ver en mi mente San出來 solo espero que te vuelvas a aparecer que te vuelvas a aparecer solo me ave Quizás se puede entender que ya encontrase el amor Yo no te olvido, ni es probable, ni es mejor Bueno, tú sabes qué, yo puedo volver a rezar el tiempo Y a no olvidar, tal vez Igualmente, si querida, que te da mi cariño, no me hagas más sufrir Igualmente, mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mi fe, yo podré tener Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida, cambiaré de estilo para ese ritmo de amor Y te vuelvo a ver, de mi mente se escondida, solo espero que te vuelva a aparecer En el que vuelva a aparecer, no me hagas más sufrir ¡Oh! ¡Oh! En las noches de alcohol puedo fingir Lo que tu cuerpo acabas de sentir Se vuelve tan ideal Con tu luz y en Dios no tengo que morir Intentaba ser la luz Era muy dentro, hay dentro en ti Que me vuelve tan agonía Y me alegra de ti Estiré en tu cuerpo para sentir otro semir No recuerdo caer, no quiero volver a vivir Como me rogó en ti Vamos, sabemos que Que eso no acaba aquí Hoy, de donde el día me tenemos un dolor Como un peinante cuando soy tan solo Hoy, de donde el día me tenemos un dolor Que me vuelve tan solo un dolor Quiero decirte, te lo siento Con tu culpa, de tu sentimiento Yo solo quiero manejar los mirar Ahora, entiendo en cuantos años con ti Que ya no quiero irse al dolor Con tu luz ¿Dónde estabas que nada sé de ti, de esta locura que tengo que decir? Te extraño, vamos a otro lugar y recuerdo que ya no estás aquí, esquive tu cuerpo para sentir a otros de mí. Tu recuerdo caer, no quiero volverte a ti, como me quedo en ti. ¿Dónde estabas que nada sé de ti? Pero era tan solo un poco, quiero decirte que lo siento. Tu recuerdo caer, no quiero volverte a ti, como me quedo en ti. Quiero, quiero estar dando todo. Picar con quiero estar dando todo. Un aplauso para Felipe Machuca, la trompeta. Y ya no quiero estar tan solo. No quiero estar dando todo. No quiero estar dando todo. ¡Vamos! 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 Ya no viremos como siempre Dicen que cuando es lo que nos quedará No nos doyemos y no se puede Ya no, no quiero otra vez Dos palabras no me van a dañar querer Ahora que le encuentro que ya perdí el control Y no te sigo es porque alguien me refugió No sé cuando te inscribes y nada No olvidaré lo que hicimos Dicen que no va a tener allá Ahora quiero estar conmigo No quiero seguir así con mis ojos tan rojos Volver a sentir que no podemos desarmar Olvidar conmigo y volvamos A soñar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ...Suscríbete al cost已 Y son tus besos los que me hacen cantar Yo solo quiero que se sienten muy bien Y yo voy a olvidar lo que mi primo es tuyo Un, dos, tres, dos Se quiero volver a traer que es tan dolor Quiero seguir antiguo y todo tan dolor Volver a sentir que no podemos piensar más Olvidar lo que todo nace con amor Un, dos, tres, dos Un, dos, tres ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La pieza termina, la gente se va El sol se levanta, no te esperas Tú, te vas quedando aquí La vida comienza con lento partir Que esperen afuera, que el mundo no va a decir Que te vaya a mentir ¡Siga fuerte! ¡Siga la boca a regalos! ¡Vamos para atrás! Te quiero que el cariño se te abroche Hoy postura pa' que se rebrote La vida se cae que no se hundan ¡Vamos para atrás! ¡Y cuando se te fueran los amigos! ¡Se anuncie los puntos por el cariño! ¡La mañana se encontrarán amores de pie! ¡Aquí vale la vida sin ese lugar! ¡Aquí no me despo si no puedo estar aquí! ¡Sentado frente a ti! La pieza termina, la gente se va ¡Olvida el mañana que todos da igual y dos! ¡Que vas quedando aquí! ¡Siga fuerte! ¡Llegamos ya, regalos! ¡Vamos, vamos a atrás! ¡Vamos para atrás! Te quiero que el cariño se te abroche Hoy postura pa' que se mire el retoque La vida se cae que es una piel ¡Vamos para atrás! Viva la vida para atrás con los amigos ¡Se anuncie los puntos por el camino! ¡La mañana se encontrarán amorentes! ¡Feliz de Montero en la guitarra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchas gracias por las luces, muchas, muchas gracias, que les vaya muy bien, muchas gracias por el cariño, muchas, 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 muchas gracias, apártela como todo, muchas gracias, de verdad, que Dios los diga, que les vaya muy bien y que lleguen bien a sus casitas. Chau! Chau!